Quiero hablaros de una escena en la que Blanco baja personalmente a resolver un problema que está sucediendo en la fábrica. Blanco es ese personaje, es el patrón, es el dueño de esa fábrica de balanzas, que cuando hay un problema en la zona de carga, en la cadena de montaje, él se arremanga, baja y directamente intenta resolverlo. Es decir, es un patrón cercano, es un jefe directo y que no tiene problema, es arremangarse y bajar a resolver los problemas. Por un lado, es de las primeras veces que estamos mostrando el espacio donde rodámonos, la fábrica de básculas Blanco, el Departamento de Arte hizo un trabajo increíble, convirtiendo una fábrica cerrada en una fábrica de básculas activas, donde hay todo ese movimiento de carga y descarga de palés, me parecía que está muy bien llevado por dirección todo el movimiento de los vehículos. También porque es una secuencia colectiva en la que hay muchos personajes intentando resolver un problema. No llegamos a los plazos. Está habiendo imprecisiones. Fabricamos balanzas, no podemos... Y en ese tipo de secuencias, la interacción entre los personajes siempre es interesante. Siempre hay... Entiendes las corrientes subterráneas entre ellos, el que está molesto con el de su derecha, el que tiene responsabilidad en lo que está pasando, que en este caso es Miralles, al que interpreta Manolo Solo. Y sobre todo creo que me interesa esta escena, o hablar de ella, porque es una de esas tres, cuatro escenas que dan origen a un guión, a una película. Es una escena en la que se plantea uno de los temas centrales de la historia, que es como cuando los empleados, o uno de los empleados, en este caso Miralles, empieza a cometer errores, pues como el dueño de la empresa, Julio Blanco, pues va a tratar de ocuparse de esos problemas personalmente. Va a entrar en su vida personal incluso, viendo cómo puede ayudar a resolverle sus problemas, pues un poco con el fin último de mejorar la productividad de la empresa. Pero para ello, pues Blanco cruzará todas las líneas imaginables. Y esta es una de esas escenas en la que Miralles anda más pendiente del teléfono y de su relación personal con su pareja que con lo que está pasando. Y por eso era importante también, a la hora de rodarla, pues contar mucho con la mirada de Blanco sobre él. Al final, el eje más importante en esa conversación es el que hay entre Blanco y Miralles. El resto están exponiendo un problema, el culpable es Miralles. Y bueno, pues al final el centro de la escena para mí está en la mirada, lo más importante es la mirada del personaje de Blanco sobre Miralles. Pídeme una mesa por esta noche, para dos. ¿Rancho? En el rancho, sí. ¿Arende o qué estoy? Bien. ¿Arende o qué estoy? Gracias por ver el video.